Tienen en pantalla, se llama pirinpa, es un platillo tradicional coreano, lo más interesante es que lo daban en los palacios, ¿cierto? De los palacios y de la comida real, y ahora lo podemos comer todos. Tiene un poquito de huevo, arroz, y hay que echarle un poco de especies. De preferencia, este que sería como el chinito. Vamos a probarlo. Con su permiso.